¿Quieres asaltar tu deuda? Tienes ojos, pero no ves Deberé morir Round 1 Hijos de puta, solo fingí lo que no tienen Porque parece que es lo que importa en esta ciudad Aparenta que lo tienen todo y no tienen nada Solo se están gastando todo el dinero de sus papás Parece que les falta confianza porque todo lo que hacen Siempre ha sido buscando un poco de aprobación social Yo no quiero cruzármelos porque donde yo los vea Sonar a sus gritos y de fondo Hijos de puta, ganas de falta pa' quemar la ciudad Cazados de ustedes y de esas mentiras los voy a matar No es una amenaza, es una advertencia, temblor la verdad Rundidos de fuego y ardiendo ya nadie los puedo salvar Hijos de puta, ganas de falta pa' quemar la ciudad Cazados de ustedes y de esas mentiras los voy a matar No es una amenaza, es una advertencia, temblor la verdad Rundidos de fuego y ardiendo ya nadie los puedo salvar Gente de mierda que te critica porque estás haciendo lo que te gusta Sin importar lo que diga no piensen de todas formas No vale verga porque igual el mundo pronto ya se está por terminar Así que sácame una gotica culona que esté buena No me importa que me quiera solo pa' rato pasar Y que saque un poco de merca pa' ponerla en su culo en cuadro Y de poco poder comenzar a llenar A la mierda con tu vida, eso a mi no me importa Tú me odias y tu amiga muere por conmigo estar Puto Daku que me siga, me la tengo que gachar Que la quiera, no me pidas como ayer Tengo diez que están esperando final Quiero morir Ya me canse de todos ustedes Esa puta vida fake pretende Opinan pero apenas entienden Su vida acabaron viernes 13 Que más de igual ya nadie los quiere Hagamosle un favor a la gente Y desaparezcan de esta puta sociedad Hijos de puta solo fingen lo que no tienen Porque parece que es lo que importa en esta ciudad Aparenta que lo tienen todo y no tienen nada Solo se están gastando todo el dinero de sus papás Parece que les falta confianza Porque todo lo que hacen siempre ha sido Buscando un poco de aprobación social Yo no quiero cruzarmelos Porque donde yo los vea Sonará sus gritos y de fondo Hijos de puta gachar nos falta pa' quemar la ciudad Cazados de ustedes Inesos mentiras nos voy a matar No es una amenaza Es una advertencia Tampo la verdad Prendidos en fuego y ardiendo Y a nadie los puedo salvar Hijos de puta ganado Falta pa' quemar la ciudad Cazados de ustedes Inesos mentiras nos voy a matar No es una amenaza Es una advertencia Tampo la verdad Prendidos en fuego y ardiendo Y a nadie los puedo salvar Prendidos en fuego y ardiendo 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 Cazados de ustedes